Hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y estamos con un nuevo comprobante de pago en este caso es una faucet de Dogecoin, dogecoin.es es una plataforma para reclamar Dogecoins que está ubicada en España y en la cual me han pagado 92 dojes esta plataforma tenemos que reclamar cada 60 minutos, es decir una plataforma donde nos da una cantidad fija que puede variar dependiendo del valor del Dogecoin y cada 60 minutos lo podemos reclamar las ganancias se nos van acumulando en nuestro balance y vamos a recibir el dinero de forma automática se va a procesar el cobro cuando lleguemos a los 90 Dogecoins y la plataforma es muy sencilla de utilizar, también podemos ganar comisiones invitando a gente y aquí la tenéis dogecoin.es, plataforma donde aquí tenemos la sección principal de reclamar Doges aquí ahora mismo me están dando 0.17 y para que veáis o comparéis la diferencia de lo que podemos ganar haciendo un reclamo en esta plataforma y en otra por ejemplo conocida como puede ser Free Dogecoin aquí nos estarían dando alrededor de 0.10 que nos puede tocar algo más aquí la diferencia es que nos van a dar, pueden ganar más cantidad dependiendo si nos sale un número más grande es más complicado que nos aparezca pero si nos puede tocar pero más o menos el 98% de las veces nos va a tocar este de aquí arriba que son 0.10 y aquí nos están dando 0.17 es decir casi el doble así que bueno damos aquí, resolvemos el captcha esto tiene que estar a 0 por supuesto y damos al botón de reclamar y bueno tenemos este apartado simplemente ya nosotros para poder cobrar tendríamos que irnos a la sección de preferencias en wallet aquí guardar, lo primero que tenemos que hacer es guardar nuestra dirección de monedero y ir reclamando ir reclamando y luego ir invitando a gente que también eso hace que ganemos dinero pues de forma un poco más rápida y que lleguemos antes al mínimo aquí en la sección de estadísticas, invitar a tus amigos este link lo copiamos y lo promocionamos por nuestros vídeos de youtube por nuestras páginas web o blog por nuestras redes sociales, poniendo anuncios en páginas de anuncios etcétera, etcétera, etcétera así que tenemos aquí pues una plataforma faucet donde podemos ganar esta moneda que es una moneda que le gusta, suele gustar mucho a la gente que se consigue de forma más o menos rápida porque su valor no es muy alto aunque bueno, podemos aprovecharnos porque cuando tenga una subida importante podemos cambiarlo por otra moneda o por euros o dólares y podemos sacar aún más ganancias de las que nos paga la plataforma dogecoin.es y nada, pues aquí tenéis el pago aquí también lo tenéis, así que como estáis viendo plataforma que ya es el segundo pago que he recibido aquí me he duplicado en el pago, no sé si fue un error o fue una recompensa por haber llegado al mínimo y bueno, tenemos esta página que paga lo que os recomiendo las plataformas para cobrar por ejemplo CoinPayment, ya que os dejo el link para poder entrar a esta plataforma donde tenemos, además de dogecoin, tenemos otro montón de monedas diferentes dentro de esta y poder hacer cobros de cada una de esas monedas allí y nada, ya desde aquí me despido si os ha gustado el vídeo, darle a like, si os gusta el contenido suscribiros pasaros por mi blog llenatusbolsillos.com si queréis estar informados de todo lo que vaya publicando de nuevas plataformas noticias, pagos y novedades aquí en la sección de suscríbete al blog añadís vuestro correo electrónico y os llegará notificaciones en el momento que yo publique un nuevo artículo en mi página así que nada, nos vamos viendo en siguientes vídeos seguid ganando por internet cualquier cosa abajo en los comentarios y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós adiós adiós